Muy buenas tardes, compañeras integrantes de la Comur, muchas gracias por atender la invitación, bienvenidos a esta primera sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, por lo que siendo las cuatro de la tarde con veintiséis minutos de este día de jueves tres de marzo del año veintidós, damos inicio y en cumplimiento del primer punto de orden del día, les solicito al profesor Carlos Gutiérrez, me apoye y nombre a listas de asistencia de las y los integrantes de esta comisión. Sí, gracias, presidente. Y como le indica, me voy a permitir nombrar a los asistentes. Sergio Armando Chávez, Dabalos, presidente municipal y presidente de la Comur. Presente. Maestro arquitecto Carlos Romero Sánchez, procurador de desarrollo urbano. Presente. Soy suplente del procurador de desarrollo urbano, soy la arquitecta Gabriela Silva. Presente. Síndico municipal Nicolás Maestro Randeros. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Edgar Osvardo Bañales Orozco. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, secretaria general. Presente. Licenciado César Gerardo Esquillas Garzuño, director de Catastro. Presente. Es mayoría, presidente. Gracias. En consecuencia, se declara la existencia del coro uniformemente abierta la presente decisión ordinaria de la Comisión Municipal de Reorganización, solicitándole nuevamente al profesor Carlos Gutiérrez, me apoya y lectura al orden del día propuesto para la sesión. Como me instruye presidente, pasando al segundo punto, consistente en la lectura y en su caso aprobación del orden del día, para lo cual me permito dar lectura, siendo el siguiente como punto número. Número uno, lista de asistencia y declaración del coro en su caso. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión Municipal de Regularización, Comur, Tonalá, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, del doce de noviembre, pasado. Número cuatro, designación por parte del presidente municipal, del secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización. Número cinco, solicitar con la validación de la firma de la secretaria general, las certificaciones y testimoniales para apoyar a los solicitantes en los procesos. Número seis, autoriza al secretario técnico, da respuesta a los requerimientos de los publicados para cumplir con los informes solicitados. Número siete, asuntos varios. Número ocho, clausura, señalamiento de la próxima sesión y término. Muchas gracias, se somete a su conservación el orden del día y en votación económica, les pregunto a ustedes si es de aprobarse, siendo aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comul. Soy listo el profesor, me apoya dando continuidad del orden del día, por favor. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la instalación de la Comisión Municipal de Regularización Común, tonalá, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, del doce de noviembre pasado. Se somete a su conservación de los integrantes, el que se omite la lectura, así como se apruebe la continuidad de la minuta del acta de la sesión de instalación de la Comul, celebrada el jueves doce de noviembre del año dos mil veintiuno, en razón de que se hizo llegar físicamente a sus oficinas para su revisión, por lo que somete a su votación, el que se apruebe el contenido. Soliciendo al 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 profesor Carlos Gutiérrez me apoya con el sentido de la votación. Por unanimidad, señor presidente. Gracias. Continúe con el orden del día, por favor. Como me indica el presidente, paso al cuarto punto del orden del día, que es referente a la designación por parte del presidente municipal del secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización. En uso de la facultad que me me concede el artículo diez de la ley para la regularización y titulación de empleos urbanos del estado de Jalisco, me permito asignar al profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez como secretario técnico de esta Comisión Municipal de Regularización para el municipio de Toralá, que cuenta con la experiencia y capacidad para asumir a responsabilidades que les conferido, además de contar con un perfil idóneo para desempeñar las instituciones y obligaciones que el ordenamiento en cita lo confiere. Para continuidad de virtud de lo de señalada, le solicito al secretario técnico a quien le doy la más cordial bienvenida de continuidad a la orden del día. Gracias, señor presidente, y demás integrantes de la Comur, por la confianza y la designación. El quinto punto del orden del día es referente a solicitar la validación con la firma de la secretaria general, las certificaciones y testimoniales para apoyar a los solicitantes que atienden a los procesos. En ese sentido, presidente, me gustaría puntualizar la importancia de contar con el apoyo de la secretaria general para que su para que por su conducto nos auxilie suscribiendo mediante la firma, las certificaciones y testimoniales que se realicen en el área técnica en cargo. Esto con la finalidad de agilizar y sobre todo economizar en beneficio de las y los solicitantes en los procesos de regularización de sus predios. Por ello, le pido a usted, presidente, si a bien lo tiene, se someta a consideración y en su caso, a votación de los integrantes de la Comunidad. Adelante, presidente. Sí. Adelante. Gracias, presidente. Solo en esta parte que se está sometiendo a aprobación de este órgano, quiero citar el artículo 36 del reglamento en su fracción tercera, que precisamente habla de las certificaciones que pueden ser las mismas, ya sea otorgadas, otorgadas por la Secretaría General o en su momento, y si lo deciden los solicitantes a través de notario público, toda vez que el municipio efectivamente cuenta con notarios públicos y este caso es más que nada enfocado en los municipios donde no existe notarios públicos. Entonces, esta parte lo establece el propio reglamento, puede hacerse, insisto, ya sea la certificación a través de la Secretaría General y o a través de notario público, tanto certificaciones como para efecto de las de las de las testimoniales. Bien, no le veo ningún problema que venga el ciudadano, las personas que estén haciendo sus trámites para regularizar sus previos, que tengan esa opción, cualquiera de los notarios que están instalados, o la propia Secretaría General del Ayuntamiento. Bien, en este sentido pregunto a los integrantes de la Cumur si tienen algún comentario al respecto. Sí. Señor presidente, nada más para agregar, en el caso de los trámites con notarios, lleva un costo adicional para los contribuyentes en el caso de los que ya vayan a regularizar sus predios. El objetivo de la propuesta es en relación a poderles ayudar en lo económico a quienes vayan a solicitar los trámites. Nada más es la clara. Bien, en consecuencia, se somete a votación de los integrantes de esta comisión suscribir con la con la firma de la Secretaría General las certificaciones y testimoniales para apoyar a las y los solicitantes. Por favor, secretario, para levantar la votación. Por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Cedo nuevamente el uso de la voz al secretario técnico y de continuidad al orden del día. Como lo señala el presidente, dando continuidad al sexto punto del orden del día, que consiste en la autorización del secretario técnico de esta comisión para dar respuesta a los requerimientos que a futuro generen los juzgados, lo anterior para dar un debido seguimiento de manera puntual dentro de los términos que se establezcan. Como el punto anterior, es necesario que se autorice a un servidor como secretario técnico de la comuna para dar contestación a los diversos requerimientos que generen en su momento los juzgados locales o federales. Esto con la finalidad de cumplir de manera oportuna con los preceptos solicitados, sobre todo en materia de amparos, que es menester rendir informes previos y certificados dentro del término que cuadra la ley de amparo. Por ello, es necesario facultar a un servidor para no incurrir en responsabilidades y dar respuesta a tiempo y en forma, por lo que le solicitaría a usted, presidente, si a bien lo tiene, el que se someta a consideración, en su caso, a por a votación por los integrantes de la comuna. En ese sentido, pregunto a los integrantes de esta de esta comisión si tienen algún comentario al respecto. ¿Sí, regidora? Gracias. Presidente, solamente preguntar si ya existen, si tienen ya un listo de requerimientos, porque se dan tanto específico, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos conocimiento todavía en este momento, porque tenemos. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Entonces. Yo nada más quisiera preguntar, ¿tiene alguna fecha designada para entregar los primeros títulos? Títulos, porque ya hay varias personas que nos han estado solicitando en las oficinas, que hay ya títulos pendientes incluso desde la administración pasada. Entonces, si quisiéramos darles ya una contestación, una fecha si la pudieran ya tener. En ese sentido, si me permite, señor presidente, tratamos de ir caminando ya un proceso de entrega, tentativamente, y si ustedes lo consideran a bien, para que me lo pudieran autorizar, nosotros estamos pensando en que en el menor tiempo posible, y pensando que entre, no sé, martes o miércoles de la semana que viene, tuviéramos el evento para entrega de los títulos, que sería ya de los que tenemos en puerta y que ya están impresos. ¿Cuántos serían? Son aproximadamente 187, más o menos. Esos están ahí detenidos precisamente por eso, porque no se ven entregados, y por instrucciones del señor presidente, estamos buscando la fecha más próxima, ya nada más que ustedes pudieran autorizarme sin poder sugerir la fecha determinante. Bien. Usa la voz, regidor. Yo te agradezco, presidente, tu esfuerzo y el apoyo de el licenciado Carlos, la verdad es una muy buena fuente de trabajo, me ha apoyado mucho con la gente de la Lázaro Cárdenas, de la Patán, los ha recibido, ha platicado con ellos, se ha vuelto a empezar, es amigo de la gente. Y lo que mencionaba el señor síndico, pues sí tenemos que basarnos en la gestión de la firma de la secretaria general, porque es economía también, los trámites al canadero puede tener gente que no trae el dinero suficiente, pero si tenemos la oportunidad de poderlo hacer mediante la secretaria que lo vamos a hacer, y te felicito, presidente, por la decisión. Muy bien, gracias, gracias, regidor. Bien, en consecuencia, se somete votación de los integrantes de esta comisión, se autorice al secretario técnico dar respuesta a los requerimientos de los juzgados para cumplir con sus informes solicitados. Unanimidad, señor presidente. Gracias. Continúe, secretario, con orden del día, por favor. Presidente, el informe, entonces, que ha sido aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión. En relación al séptimo punto del orden del día, que es referente a asuntos varios, lo pongo en su consideración, señor presidente. ¿Alguien tiene asuntos varios a tratar? Sí, señor. Adelante. Lo que ha pasado en estos últimos días, ha habido terrenos, y qué bueno que está el director de Capaz, que es una persona muy profesional, dentro de la administración, debemos de recomendar su liderazgo, y ha pasado que están revendiendo los terrenos, hay terrenos que tienen hasta cinco dueños, ¿no? Y a mí me tocó ver el otro día en el Aguatán, que llegó un señor y, pues, agárrate, le dijo otro, agárrate ese terreno, oh, pues es mío, ah, no, agárrate el que sigue. Y son gente que está abusando de la necesidad de las personas tener un patrimonio propio, y tenemos que nosotros ponerle un alto a esta situación, con el orden municipal que estamos llevando a cabo, presidente. Yo te felicito por esa fuerza y esa valentía, eh, lo que solicitaría yo a llegan, tiran el escombro, y empiezan ellos a acabar sus cimientos, cuando el predio tiene hasta cinco, cinco dueños. Te pediría, pues, que exhortáramos e invitáramos a a inspección y vigilancia de obra pública, para que llegara a ese tipo de colonias, y en lo que se checa o no, que sea el propietario, eh, por un lado, pues, levantar la multa correspondiente de la clausura, para saber también, que gente no sea víctima, de estar pagando un predio, y que estén, este, de cierta forma, vendiéndolo atrás de, de con él. La otra sería también, que tan factible sería para el director de Catastro, poder otorgar una cuenta catastral, cuando ya se ha validado la información, para que las personas se sientan, de cierta manera, protegidas por el ayuntamiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Un comentario, de la comisión, es parte, pues, es parte de las de trabajo que realiza Catastro, y de lo que se va a realizar en toda la comisión, para que no haya localidad, bueno, y no haya rivales, pues, entonces, va a ser muy importante, y ya va a suceder, ya trabajo con los profesores de los estudiantes, respecto a checar todas las cartografías del municipio, de cualquiera, los poligios, los de la administración, y ir viendo cómo se viene, que van a dar los expedientes, para poder, no, 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 no. Gabriela, perdón, este, Silva Beltrán. Con respecto al sexto punto, yo me abstengo, vi que dijeron que es por unanimidad la aprobación, yo me abstuve del voto, ya que no sé realmente si la autorización para que el secretario técnico pueda contestar estas, este, este, amparos y demás, no sé si se interponga con otras actividades, la actividad que hace su jurídico en el municipio, y este, si esos amparos o cosas que, este, que interpongan los particulares que sean más bien jurídicos, los van a hacer saber a la mesa de la Comur, o él lo recibe y los puede contestar. Se puede compartir en la mesa de la Comur, de hecho, nosotros tenemos programado la semana que viene, tener un ejercicio en mesa de trabajo, como una sesión previa, ya que tenemos programado también una sesión ordinaria, bueno, extraordinaria en su caso, porque, bueno, esta es la primera del mes, para poder socializar todos los temas que tenemos pendientes. Tenemos un rezago de algunos meses por algunos trámites, y en relación a todos estos temas, los debemos de socializar, los vamos a hacer. Ok, bueno, yo en este punto me abstuve porque no sé realmente hasta dónde abarque esa aprobación de, de que usted conteste ese, qué tipo de, de, pues, si solo son amparos, o qué tipo de procedimientos se va a llevar en ese punto, en la aprobación de ese punto, por eso me abstengo, nada más. Es una observación. Y otra, sobre, ya me paso con el asunto vario que, de asuntos varios que comentó un regidor, que si se le podía abrir una cuenta al particular, sobre el procedimiento de la regularización en identificar el titular original del predio, nosotros ahí debemos de saber quién es el dueño originalmente, actualmente, y que nos lo diga en un documento. Si ustedes abren, aperturan una cuenta particular que solicita la titulación, la regularización y la titulación, como no es dueño, pues, no va a aparecer ningún antecedente ni catastral ni registral. Bueno, el catastro le va a aperturar cuenta y va a aparecer a su nombre, pero no es lo que estamos nosotros buscando en el artículo donde nos señalan que identifiquemos al titular original del predio y nos lo señala, ¿por qué? Para poder estar nosotros ya aptos para hacer la gaceta, publicar en la gaceta y que el dueño, el titular original del predio tenga su derecho, este, si quiere, no sé, interponer algo o defender su derecho, ¿no? En el, en ese momento. Para eso es la identificación de la, del titular original del predio, entonces, no, si le aperturan cuenta nada más para llevar un procedimiento, no nos va a ser de mucha ayuda. Es nada más un comentario que quiero hacerles. Gracias, en el uso de la voz, el síndico municipal. Bien, abundando en el tema que comenta a quien representa, vaya el representante de la, de la, de desarrollo urbano, eh, tengo una, una duda también y coincido, cuidando la parte legal, eh, que no vayamos a carecer de, de representación legal o de legitimidad ante los tribunales si se trata de algún litigio o algún requerimiento al ayuntamiento con alguna situación de regularización en toda vez de que, bueno, parte como síndico y como representante legal del ayuntamiento y que a través de, del área jurídica con los abogados que ya fueron autorizados para representarnos en algunos litigios, si me, me salta la duda, solo es que si nos permitan ayudar en esa parte para que en su momento no vayamos a caer en falta de legitimidad o de representación legal ante algún tribunal tratándose de algún litigio, tratándose de alguna información que requieran, bueno, pues obviamente así el, el, vaya el responsable del, del área creo que puede realizarlo, nomás sí cuidar y que poseemos esa parte, insisto, no vaya a ser que luego carezar, vaya a carecer de legitimidad legal, nada más en esa parte y en lo que comentaba, bueno, hace un momento de la posibilidad de aperturar cuentas catastrales, la figura que comúnmente se utiliza a través de la, de las cuentas por derechos procesorios, se podría generar, pero siempre y cuando en los, las sesiones de derechos o los contratos, quien haya enajenado sea el titular de la cuenta original, de la cuenta madre, y que los, ese documento se vaya, de la firma de, de titular, anexo a más comprobantes, que vaya a, a comprobar que efectivamente es un comprador de buena fe, que tiene la posesión, tiene la posesión en calidad de, de comprador, más no de propietario, porque no se ha cumplido con los requisitos para llegar al tema de la regularización, creo que, pero si es para efecto de socialmente proteger a quienes compraron de buena fe, protegerlos para una situación que comentaba el regidor Manuel Lájera, podría, podría generarse, pero cuidando que cumpla el mínimo de requisito que realmente haya adquirido a través del vendedor que es el, el titular de la cuenta, y que tenga su documento idóneo para acreditar la, la debida propiedad, nada más en esa parte creo que decimos, podría permitir catastro, pero insisto, a manera de que socialmente protejamos a quienes compraron de buena fe, y que sobre todo ya tienen hasta servicios públicos en algunos de los casos, o pagan y acreditan con algún recibo de algún servicio público, pues que es el, el, el poseedor a título de dueño, más no todavía propietario legalmente. Es cuanto, presidente. Gracias, síndico, le gustó la voz, la regidora apuesta y enseguida el, el director de la casa. Sí, solamente voy a poner, este, si el tribunal interp парígico detenido en el enel, en el hogar, 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 en el hogar. Claro, con gusto, le giro la instrucción al, al titular de la comunidad. Director, por favor. De manera puntual, presidente, solamente dejar en claro lo que comentaban ahorita, referente a la apertura de cuentas. Hay que tener en claro que las cuentas por derechos accesorios, solamente de acuerdo a la red de cuentas por la edificación, sobre la construcción que tiene cada uno de los pedidos. Respecto a lo de la apertura de las cuentas, pues nos tendríamos que apegar mucho a la ley para la regulación y titulación de derechos urbanos, que está previsto en el artículo 22, tal como lo señala. Solamente el catástrofe, a partir de ahí, cuando ya la Comisión Municipal de Regularización determina un proyecto de legislación particular, solamente en ese momento se aperturan las cuentas titulares catástrofales. Hasta en ese momento, donde se acredita toda la documentación formal. Pero, respecto a lo que comentan, con anterioridad se aperturan cuentas por derechos accesorios sobre la finca, no sobre la tierra, no sobre el predio, sobre la construcción, sobre los medios de construcción, que habla de la propia ley, habla de que tiene que tener más o menos de 25% de construcción de la cantidad de terrenos de tierra. Esto lo hacemos, lo capturamos, cumpliendo con todos los requisitos que marca la propia ley y el reclamiento. Muy bien, gracias. Sin nada más para agregar, si me permiten, considerando el comentario de la representante del Procurador, para clarificar el proceso para poder determinar la apertura de cuentas, pues es al final de toda la regularización. Antes no se puede hacer, en primera instancia. En el caso de la representatividad, para poder manejar los casos de carácter jurídico, he de mencionar que el área cuenta con un abogado que es el que está pendiente directamente de todos estos tipos de procesos en coordinación con sindicatura, que es el área jurídica que representa el ayuntamiento, además con la dirección jurídica del propio ayuntamiento. O sea, no quedamos así como que hay dados y a ver qué pasa. No, 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 es así. Para dar certeza a la ciudadanía. Y finalmente, un examen exhaustivo que se hace en el área para poder determinar quién realmente tiene la posesión legal y quién realmente es el dueño. O sea, lo hacemos en el proceso, para que lo tengan en mente. Finalmente, lo que comentaba la regidora, para poder tener el listado de trámites que tenemos en el área, para eso estamos convocando enseguida una mesa de trabajo para poder socializar todos estos proporcionales de la información y poder determinar puntos de acuerdo. Muy bien, gracias. Pues si ya no tienen algún asunto válido a tratar y para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las, a las, los integrantes de esta comisión. Por lo anterior, damos por plazurada la presente decisión ordinaria de la comisión, siendo las cuatro de la tarde con cincuenta minutos, y hoy jueves tres de marzo del año dos mil veintidós. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Pasen bonito tarde.